Hola, hola. Hola, soy Lucia Emanuelli y acá seguimos con un capítulo más de Isislo, Ruta Sebastián. Así que allá vamos. Ay, Dios, me quiere ir ya a Latinoamérica del viaje. O sea, que venga para acá. Bueno, pero ahora no. Voy a bajar un cachitín más. Y bueno, ahora estoy con audiculares. Estoy probando cómo se graba, si tiene mejor sonido o no, que cuando lo grabo sin audiculares. Así que esta primera parte de las seis rutas va a ser como prueba piloto. A ver. Siempre he pensado que para tener las ideas claras, hacía falta orden. Abro los ojos de par en par ante las palabras más bien sorprendentes de Drogo. ¿Dónde está el segundo grado, la broma, el pique? ¿Imaginar a Drogo como ama de casa me deja sin voz? Burlarme de él. ¿Tienes un trapo preferido? Yo para las azulejas prefiero el método de la abuela con periódicos viejos. ¿Lo conocés? Exactamente. Incluso he traído mi cajita mágica. Me recuesto. Y descubro un cubo de plástico con productos de limpieza, guantes, esponjas de diferentes formas. Todo perfectamente ordenado. ¿Es una broma? Me echo a reír, mientras que Drogo deja su valioso cargamento sobre la cama. ¿Has venido a limpiar la habitación? ¿Lo dices en serio? Drogo se echa a reír. Cosita, yo te quiero a pesar de tu carácter, gruñón. Pero si piensas que soy de esos que proponen sus servicios de limpieza... Así que... ¿Y si en vez de venir a hablarme de mi desorden con tu maravillosa cajita, fueras directamente al grano? Drogo se acerca a mi cama y empuja a la enciclopedia mitológica haciendo gestos. Nicolai se ha encerrado en su antro. Peter escucha sonatas para depresivos. Lori está ahogando una muñeca a la que se llama Kira. Me ha dicho que ahora me tocaba a mí. Escucharla. Mientras trato de levantarme nerviosa, Drogo pone su mano en mi brazo. El contacto es helado y sin embargo cálido. Por primera vez, siento que es sincero. No me apetece hablarte durante... Pepe. No me apetece hablarte durante horas. Tener que argumentar o cualquier otra cosa. Solo he venido a decirte que cuando yo tengo un problema, ordeno mi habitación. Y eso me ayuda mucho. Me mira en silencio y se levanta. O si no, me acuesto con una chica que no volveré a ver nunca. Las dos cosas son eficaces. Tendrías que probar. Me tronco de risa mientras que Drogo se levanta para salir de la habitación. Antes de cerrar la puerta, me echo una miradita. Si estropeas mi piel de camello, te muerdo, cosita. Me río delante del cubo de Drogo. Vale. Aún no sé en qué punto estoy, pero esta noche, lo mire por donde lo mire, las Bartoli han sido a mi familia. Ah, pensé que la música estaba muy baja, pero no hay música. He conseguido no levantarme tarde esta mañana, y no lo suficiente temprano como para no correr el riesgo de cruzarme con Nicolai. Por mucho que duerma un puñado de minutos cada noche, he logrado determinar sus contumbres con el paso de los meses. Normalmente hasta ahora puedo estar tranquila. He dejado los productos de Drogo delante de su puerta, que ni a razón. Ordenar las cosas me ha ayudado. Si bien no he encontrado una solución, al menos me ha calmado. Me preparo un bocadillo de mantequilla de cacahuate y mermelada de frutas del bosque, mi preferido, para que me sirva de consuelo. En vano. Al ponerme en camino, no pude evitar echar un último vistazo, lleno de nostalgia, al hogar de los Bartoli. El trayecto hasta el campus se me hace intervinable, y me siento aliviada cuando vislumbro a Sara, un poco más lejos, hablando con una amiga. Ella me ve enseguida, y una enorme sonrisa se dibuja en su rostro. Hola, Kira. Hola, Sara. Sara le dice adiós con la mano a su amiga, quien se aleja acompañada de otra estudiante. Me conviene. Siempre he pensado que no hay que forzar las amistades, no pueden ser obligadas. Caminamos juntas algunos pasos, y Sara se da cuenta rápidamente de que algo me inquieta. Tú estás en... Tata. Tú estás aún buscando respuestas a mil preguntas. Venga, desembucha. Ya sabes que no puedes esconderme nada. ¿Puedo leer? Puedo leer en mi bola de cristal, que tiene que ver con nuestro guapo Sebastián. Le sonrío tristemente. Te he dado una pista al contártelo todo. Eres una madame Irma de Mentirigilia. ¿Qué? Te he dado una pista al contártelo todo. Eres una madame Irma de Mentirigilia, por lo que veo. De todos modos, de un tiempo, da un tiempo a esta parte. Cada vez que estás cabreada, es por su culpa. No es solo su culpa. Conozco la... Conozco la aniversión de Sara por los Bartoli. Seguramente no podrás ser imparcial en lo que ellos respectan. No. Solo mental... Matar... Solo mental... Estoy re trabada. Perdón, 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 perdón. Me voy a concentrar. Solo mentarle. No sé qué es mentarle. Solo es mentarle a Nicolai. Basta para que levante la vista al cielo. Aún estoy sopesando los pros y los contras cuando llega el profesor de inglés y anuncia un control. Me pongo tensa a pesar de haber preparado conciencia. Eso es lo que oí, soy incapaz de concentrarme. Mientras que las fotocopias circulan por las filas, Sara me pone la mano en el hombro. Su expresión seria me inquieta y apenas logro mantener la mirada. Estoy aquí para ayudarte, Kira. Era mi mejor amiga y te adoro. Así que no te quedes dándole vueltas sola a la cabeza en una esquina. El inicio de la prueba es limpia y continuar haciéndome más preguntas. Pronto no soiré ni una mosca en el anfiteatro. Observo las cabezas estudiosas gachas sobre las hojas y refunfuño en mi interior al leer la pregunta del ensayo. Normalmente me encanta este tipo de ejercicios, pero hoy me falta inspiración. El profesor Jones y la expedición invaden todos mis pensamientos y no logro escribir ni una sola línea coherente. Relativiza. Es solo la primera vez que me pasa algo así. Es seguramente un bajón que se me pasará. Me voy a recuperar. Shit, quiero seguir. Queremos ver a Sebastián. Y Sara, no ha terminado conmigo. Apenas hemos salido, empieza de nuevo con el interrogatorio. ¿Entonces? ¿Cuánto? No es exactamente el profesor Jones lo que me inquieta. En fin, sí. Pero no directamente. De hecho, Nicolai se niega que participe en la expedición. Sara se queda boquiabierta. Estoy casi segura de que es la primera vez que algo le deja sin palabras. Pero rápidamente sus ojos brillan de rabia. No, pero ¿quién se cree que es este? ¿Acaso se da cuenta de la suerte que tienes de haber sido seleccionada? ¿Y de la cantidad de estudiantes que sueñan con estar en tu lugar? Darle la razón. A Nicolai le da igual eso. Está pegado a las normas. Lo único que le interesa es aquello para lo que me ha contratado. ¿Pero qué importa? ¿No creerá que vas a ser la niñera de su hermana eternamente? A veces me pregunto si no será ese el sueño escondido de Nicolai. Lo que significaría que tendría que morderme para que me convirtiera en la niñera de Lori para siempre. El infierno en la tierra. Lori es una niña compleja. Mira, hasta la fecha soy la única que ha sido capaz de crear un verdadero vínculo con ella. Así que no puedo irme. Sara cruza los brazos de manera desafiante. Tiene pinta de estar muy cabreada. O sea que... Te ha convencido con halagos. No pensaba yo que fueras así. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por una niña que no conocías a Sopena hace unas semanas? Pues al final no contaba tanto tus sueños. Agacho la cabeza. No tengo nada que contestar a eso. Entiendo perfectamente que puedo interpretar... Pepe. Que puede interpretar así mi actitud. No, yo quiero poner que diga. Voy a ir igual y renuncio. Eso. Además, Sara tenía ganas de ir y no ha sido elegida. A tus ojos mi decisión debe ser como una... Aberración. Intento guardar mi calma. Sabía que el camino hacia mi objetivo supremo estaría plagado de obstáculos. Hasta me he peleado con mis padres para conseguirlo. Luchar no me da miedo, pero desde hace algún tiempo tengo la impresión de que el universo entero está en contra mía. Me doy media vuelta y cuando me dispongo a marcharme, Sara me retiene por el brazo, arrepentida. Ha cambiado por completo de actitud. Lo siento, Kira. No quería gritarte. Es solo que toda esta historia me vuelve loca. No eres la única. No me hace ninguna gracia tener que renunciar. Y aún no sé cómo decir solo al profesor Jones. Sara se mordisquea los labios y me doy cuenta de que está tan inquieta como yo. No hay otra. Tienes que decírselo en cuanto antes. Si dejas pasar el tiempo, eso va a trastocar su organización y se enfandará aún más contigo. Me siento culpable. Encima que nuestra relación no va muy bien, no me apetece envenenar aún más las cosas. Sea como sea, tengo que hablar con él lo antes posible. Sara tiene razón. Después de la primera clase de la mañana, Sara me arrastro hacia la cafetería. Pero yo voy a regañadentes. No tengo hambre realmente. No te vas a poner en huelga de hambre encima. No te va a hacer de gran ayuda. Y si te desmayas delante del profesor Jones luego... Sonrío sin ganas. Puede que eso ayude. No. Debe ser Samantha. ¿Qué le pasa otra vez al ojito derecho del profe? Deduzco viendo la cara del faro de Sara que es Samantha, la que acaba de llegar detrás de mí. Acompañada de Loan como siempre. ¿Te pasas la vida lloriqueando o solo me lo parece? Formas parte de la expedición y te permites quejarte mientras que tu amiguita es demasiado inútil para participar. Eres realmente egoísta. Ignorarle. Homicidio voluntario. ¿Cuántos años de cárcel vienen a ser? Perdóname, yo no te escucho. Te miro a hacer tu numerito como de costumbre y luego pasaré a otra cosa. Loan emite un silbido que anima a echar más leña al fuego. Su querida le da un codazo en el hombro como respuesta. No le importa lo más mínimo y continúa guiñándome el ojo sin ningún pudor. Parece que la pequeña empolladora se revela. Yo en tu lugar desconfiaría, Sam. No tengo nada que temer de esta mosquita muerta. Una vez que estemos en América Latina, el profe verá perfectamente cuál de nosotras dos es la buena alumna. Miró Samantha de arriba abajo. ¿Cómo se puede decir tantas porquerías por minuto? Sus palabras no me afectan. Oye. Quiero ir. Sus palabras no me afectan. El profesor Jones tal vez aprecie su trabajo, pero jamás se sentirá atraído por un alacrán como ella, estoy segura. Es mala, superficial, interizada, elitista. Todo lo necesario para que un hombre como el profesor Jones salga corriendo. Antes de que me dé tiempo de responderle, Sara me coge del brazo. Vamos a comer, no tenemos más tiempo que perder con estos estúpidos. Les damos la espalda de la manera más digna posible, pero las burlas de Samantha llegan aún más así a nuestros oídos. Tengo las mejillas hirviendo cuando por fin nos sentamos en una mesa apartada. Lo he intentado todo para no pensar en ello, pero solo con imaginar a Samantha sola en la otra punta del mundo con el profesor Jones me pone enferma. A pesar de todo lo que yo pueda pensar de ella, es una chica guapa y sabe cómo hacer con los hombres. Además, no tiene escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. Pensar que podría pasar algo entre ellos me parte el corazón. Cuando llega la pausa de la tarde estoy hecho un manojo de nervios. ¿Te encuentras bien, Kira? ¿Quieres que te acompañe? Le sonrió con agradecimiento. Rechazar, quiero ir sola. Te lo agradezco, Sara, pero debo hacer esto yo sola. Entonces me toma entre sus brazos en un gesto cálido y totalmente espontáneo. Manténme al corriente, ¿vale? ¿Puedes llamarme a cualquier hora? Se lo agradezco y me dirijo hacia el anfiteatro en el que el profesor Jones imparte sus clases. Al entrar me doy cuenta con aprensión de que parece tenso. Sus gestos son vigorosos y bruscos mientras recoge su material de clase. Y lo mete en su cartera. ¡Pero yo quiero ir! ¿Por qué me vas a hacer decir que no? Cuando yo sí, renuncio al trabajo y voy, nena. Me aclaró la voz. Sus pupilas, ensombrecidas, me sorprenden. Señorita Scarlett. ¿Dónde ha quedado la calidez de nuestras viejas conversaciones? Perder la compostura. No me esperaba esta manera de empezar. Me quedo en blanco durante un instante, antes de lanzarme. He venido a decirle que desgraciadamente no podré acompañarlo a América del Sur. Se endereza de golpes y me mira fijamente durante un buen rato. Yo no quería decirle eso. O sea, yo sé que vamos a ir de igual forma porque sé que hay imágenes en América Latina. O sea, hay un montón de imágenes que son de allá. Vamos a ir, chicos, chicas. Pero igual, me molesta esto. Cuando recobro la palabra, su voz es grave, es casi autoritaria. Me echo un paso para transistintivamente. Y puedo saber cuál es el motivo de esta renuncia. Es el momento de demostrar que soy capaz de tomar decisiones difíciles. Como usted sabe, he sido contratada por la familia Bartoli como niñera. No está entre mis atribuciones abandonar la mansión para viajar al extranjero. Además, apenas he tenido tiempo de terminar mis frases y el profesor Jones deja caer un enorme libro que sostenía duras penas. Sobresalto. Adivinó que lamenta al momento este asalto de humor. Sin embargo, la raga que leó en sus ojos persiste. Entonces, todas esas bonitas palabras sobre la arqueología, sobre su sueño de participar en excavaciones, todo eso solo eran palabras al viento. ¡Oh, Dios mío! La violencia de sus palabras me hace titubear. ¿Cómo puede pensar algo así? Intentó defenderme, pero su boca dibuja un rictus irónico que me parte el corazón. Me he equivocado... ¡Se me fue la voz! Me he equivocado mucho sobre usted. Y pensar que creía que éramos iguales usted y yo. Bueno, te calmás, querido, ¿eh? Porque te damos dos cachetazos así y... Te calmás, perrito de mierda. Al mismo tiempo... ¿Qué? Iba a pensar... Que iba a esperar de una persona que vive con vampiros. La han amestrado bien. Ahora obedece a todas y cada una de sus peticiones. ¡Oh, my goodness! Te fuiste a la verga, hermano. En el mismo tono. Me enojé. ¿Se cree que me hace gracia renunciar? Piense lo que le dé la gana, profesor. Pero a mí me desgarra el corazón el tener que renunciar a este viaje. Sin embargo... Tiene usted razón. Su comportamiento conmigo estos últimos días me demuestra que no. No, efectivamente, no somos para nada iguales. El profesor Jones aparta mis palabras con un gesto desdeñoso. No se canse, ya entendí. Tal vez sea mejor así. ¿Qué onda con esta relación? ¿Por qué se puso así? Ser arqueólogo implica tomar riesgos. Viendo su actitud, está claro que no da la talla. ¡Oh! Palo tras palo tras palo. No, pero ¿quién se cree que es? ¿Qué tipo de reacción y de palabras de desprecio son estas? Intento ser amable, comprensiva y aceptar sus cambios de humor. Pero que ponga en duda mi capacidad de llegar a ser una buena arqueóloga, cuando sabe perfectamente que es mi vocación, es demasiado. Jamás le dejaré decir que no doy la talla, ni a él ni a nadie. Seré una excelente arqueóloga algún día, y usted lamentará haber dudado de mí. Me marcho del anfiteatro sin añadir nada más, empujada por una confianza en mí desbordante que se fuma en cuanto se cierran las puertas detrás de mí. ¡Ya le dijo que no íbamos encima! ¿Cómo vamos a hacer ahora para ir? ¡Me pongo nerviosa! Si bien es cierto que la agresividad conmigo del profesor Jones me ha afectado de lleno, no le he dejado salirse con la suya. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo vamos a ir al final? Bueno, supongo que él va a venir a pedirnos perdón y nos va a hablar más calmadamente. Y no sé, capaz que vaya a hablar con Nicolai. No sé. Ir vamos a ir, es obvio. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado. Que les sirva para entretenerse un poquito, por lo menos unos minutos. Comenten qué les pareció. Y nada, nos vemos en el próximo. Los quiero mucho, cuídense. Bye, bye. ¡Gracias!